Entonces, en este momento podemos dar atención a gente de otras derechohabiencias como IMSS o IST. ¿Se les va a empezar hasta lo que ahorita sabemos es cobrar por medio de un tabulador? Pues yo he venido y la verdad unos no tienen. Y no, no me han cobrado. Vino ahorita por la vacuna, pero no creo que me cobren. Una pomadita y para las rosaduras. Y unas gotitas de vitaminas. Ayer no me molestan, no hay medicamentos. Estoy buscando acá en Piletas y no hay medicamento y aquí tampoco. El problemilla que yo veo es alguna falta de medicamentos. Fuimos a que nos surtieran los míos, me dice vaya a su centro de salud más cercano, ahí se lo van a cambiar. Y venimos, bueno vengo yo solo y me está diciendo que voy a gastar menos si lo compro que si espero que llegue.